Estilo de Loyola, estilo de Brown, estilo que te come porque pasa en el Brown. Estilo de Loyola, estilo de Brown, estilo que te come porque pasa en el Brown. El palo viene, mira quien viene, el palo viene, deja que la música te suene. Eleve que no frene, eleve que no pare, queda claro que no es copiado. Que venimos con ritmos pensados, acompasados, pasamos de tu puta crew de fumados. Dais tanta pena, tú y tu nena, sois esa mierda que me traga la cisterna. Yo soy linterna verde, con superpoderes, que más mires, que más labes, que te tires, que hables, que te fumes. Llega el homenaje, salvarte de esta corte con clase. No hacer nada para matar al tiempo, no para quedarte, ni vivir de esto. Mira estas alturas, no sale natural, en tu yigular, cual jaguar, lo hago cual juglar. Tu bufón del feudo, vuelo entre ideas y paradigmas, aterrizo en la rutina y en el tic-tac de un reloj de puerta. Recuerda, quien nos sujeta, nos aleja, no busques el mensaje, ya que esto no tiene moraleja. Gritos y suturas, locuras de un desamparado con ataduras. A veces me siento antisocial, porque por rimar no me siento nadie especial. O subiste a un tocaseis, lírico, espacial. Así me demuestro, así se muestro, desierto, despierto al lado del respeto. Los dos estamos muertos, ya habéis matado, nacís en mierda. Pido penitencia por vuestra avaricia, solo es negligencia, vuestra falta de inteligencia. A mí me sobra, estorba, solo era ironía. Sigo entre psicoponías mentales, protesta urbana, no se sube. Pase, escríbelo con V, mira, es cru, como te lo escrupe. Venimos sin una sede, esto es lo que sucede, cuando un CD gira y nunca le procede. Malas palabras van a jamás, harán callar a protestos, van a niñatos, preocupados de que no les crezca. La polla como a Peter Pan, pero de que van, según ellos, a la moda. Todos lindesicos como Yoda, esa moda les ciega. La vergüenza con mis daños, ya quieren salir de cuenta. Rimas con fuerza, como Samson. Adán se quitó una costilla para comérsela, como Marilyn Manson. Te hacemos música, hasta con un claxon y no paro, hasta que repaso el vaso. Paso, no hago caso a lo que dicen, esos payasos vienen en bulto, con el insulto, con oscuro. Sin derramar una sola gota de sudor, con palabras les dejo en nudos. Esto lo hago porque puedo, para ti un reto. Vaso se enseñará lo que pasa si no ofrece el respeto. Aquí te traigo mi capo y lifestyle, llevando siempre corajos, parte el culto cal. En esta colaboración lo estamos tres, porque hijos de puta han matado a Kenny. Yo del RAP desde el primer momento estuve enamorado como Leonardo Feni. Aquí viene base, un nuevo emisir. Así es como lo hacemos, el estilo de los viola, la putada para quien manda en esta sociedad. No nos aguantan, no, no nos soportan, no. Dicen que hacemos vandalismo, pero esta es nuestra forma de expresión. Y hacemos una canción, como forma de reflexión. Así nos desahogamos y a los que se lo merecen no nos rescatamos. Venga, vámonos antes de que suelte alguna burrada. Bueno, pues eso, que me voy sin hacer ninguna salvajada. Rompo hordos y os irrito porque no estabais preparados. Un como vosotros, tontos, toyacos, vagos, novatos. Tu punto fuerte es el beat, tú ven que te dejo malto. Hijos de puta mierda antes de rotaburros, mato. Vas a ver lo que es el tarco, ¿quieres? Hacemos un pacto. Yo no diré tacos majos si tú dejas atrás un rato. No es un atraco esto, pero quiero ver las manos en lo alto. Como a mi nivel, ¿y quién? ¿Ve? ¿Qué diramos hago? Tú estás 50 metros de tierra para abajo y das asco. Canto que canto con el encanto de estar en el palco. Avanzo con mis saltos que se convierten en tanto. Ya ves que soy apto para acabar con tantos mongoros. Caigo, pero traigo al aire por mosaicos de oro. Caigo, pero traigo al aire por mosaicos de oro. Caigo, pero traigo al aire por mosaicos de oro. Caigo, pero traigo al aire por mosaicos de oro. Caigo, pero traigo al aire por mosaicos de oro. Caigo, pero traigo al aire por mosaicos de oro. Caigo, pero traigo al aire por mosaicos de oro. Caigo, pero traigo al aire por mosaicos de oro. Caigo, pero traigo al aire por mosaicos de oro. Caigo, pero traigo al aire por mosaicos de oro. Caigo, pero traigo al aire por mosaicos de oro. Caigo, pero traigo al aire por mosaicos de oro. Caigo, pero traigo al aire por mosaicos de oro. Gracias.